Sentir de pronto amanecer con una inmensa claridad Dejar atrás lo que era gris para descubrir lo que es verdad Poder vivir la realidad sin el ayer o el que dirán Todas esas cosas que pensamos sin pensar Eso es el amor, el despertar Abrir los ojos y soñar que tienes todo para amar Tener un cielo de ilusión y poner tu amor en un altar Poder vivir la realidad sin el ayer o el que dirán Todas esas cosas que nos pasan sin pensar Eso es el amor, el despertar Porque tu amor es mi espina Por las cuatro esquinas hablan de los dos Que es un escándalo dicen Y hasta me maldicen por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente Y quiéreme más Con eso tengo bastante Vamos adelante sin ver Que dirán Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente Y quiéreme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar Yo sé que te han dicho Que no valgo nada Que no valgo nada Que vivo tan solo Para los caprichos De tu corazón Si a nadie le pido Si a nadie le ruego A quien le preocupa A quien le preocupa Si vivo O si muero Por esta pasión Quien sepa de amores Que calle Y comprenda Que me deje el solo Sufriendo en silencio Mis penas de amores Si yo soy dichoso Teniéndote cerca Que le importa a nadie Si eres luz y sombra De mi corazón Si eres luz y sombra De mi corazón De mi corazón